¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos! pero también los mismos trabajadores se han visto afectados por el tema de la baja de los salarios, el tema de que se les están incrementando las horas laborales, pero ¿qué está haciendo la Unión Sindical frente a ese tema? Es importante que la opinión pública conozca que coincidente con la debacle de los precios internacionales del crudo se emite por parte de una consultoría internacional llamada la Boston Group unas recomendaciones a Ecopetrol y su administración. Esas recomendaciones del Boston Group, la cual no conocemos nosotros porque Ecopetrol no ha querido socializarse a los trabajadores, son las que nos están aplicando en estos momentos. Y obviamente toda la cortina de humo que se extiende con la debacle de los precios internacionales del crudo es el ambiente propicio para que Ecopetrol en cabeza de su administración golpee los intereses de los trabajadores, los derechos de los trabajadores y desconozca los acuerdos que ha alcanzado con este sindicato e interprete a su manera la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo. Por supuesto que el abuso está en todos los escenarios orientando la defensa ultranza de esas conquistas, de esos derechos, porque somos unos convencidos que no es el menoscabo de los intereses de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores productivos que estamos en los frentes de los campos de producción, de la refinería de los oleoductos, como se va a lograr sacar a Ecopetrol de esta situación coyuntural. Pero recordémosle a todos los seguintes que esta situación no se viene presentando aquí en Barranca Bermeja, también en todos los puntos donde tiene insurgencia Ecopetrol, se ven afectadas las comunidades, las empresas, ¿qué se tiene que decir? No es solo Barranca Bermeja, también a nivel nacional. No, esta política es transversal, Ángela, ya nos anunció Juan Carlos Echeverry la privatización de Propilco, que es un activo de la Nación, están las amenazas cernidas sobre un patrimonio tan importante como lo es CENIT, que aglomera toda la red de oleoductos y polioductos en Colombia, que también es patrimonio 100% de la Nación. Y obviamente estas decisiones que son irregulares en nuestro concepto, afectan a las comunidades del entorno, afectan a los trabajadores porque hay un desconocimiento pleno de los derechos, pero también afectan a la soberanía del país y el interés nacional. Bueno, asimismo hay que decirle a todos los elementos que se han unido fuerzas. En Barranca Bermeja la alcaldía municipal ha estado atenta frente a la situación del PMRB, las diferentes organizaciones, o sea, ¿hay realmente un conjunto de personas que quieren que se dé el proyecto de modernización de la refinería? ¿Cómo ve usted que la alcaldía municipal participe, que organizaciones se unan a esta causa? No, valiosísimo. Y no solamente nosotros le hemos dicho al doctor Echeverry que sea el compromiso de su alcaldía, sino el compromiso de todos los mandatarios a nivel regional, el compromiso del señor gobernador de la clase política santandereana, porque eso es un tema que nos está tocando a todos. Afortunadamente, hemos logrado detectar que el nivel de sensibilidad es muy importante y que hay la intencionalidad y el compromiso para unar esfuerzos y sacar esa iniciativa del pueblo adelante. Bueno, un tema también importante que hay que comentarle a la ciudad de Barranca Bermeja es que el próximo 17 de marzo va a haber un par. ¿Qué se tiene que decir al respecto? ¿Quiénes están participando del mismo? Las centrales obreras, a través del Comando Nacional de Paro, lanzan una directriz que, por supuesto, la Unión Sindical Obrera acoge de una jornada de paro nacional el día 17 de marzo. Por supuesto que nosotros ya dimos las orientaciones a nivel nacional a todas las subdirectivas. Venimos desarrollando reuniones de juntas conjuntas en todo el país en aras de organizar la movilización que vamos a desarrollar ese día. Estamos convocando a todos los trabajadores, a todas las comunidades del entorno a que salgamos a apoyar de manera decidida esta gran movilización. Es una movilización en contra de la política socioeconómica que viene adelantando este gobierno y que viene afectando al pueblo colombiano. Bueno, Martín, ¿cuál es el mensaje ya para finalizar a todos los televidentes del Samanario Obrero? El mensaje es que en estos momentos en los cuales estamos enfrentando situaciones bastante complejas fortalezcamos los lazos de unidad, no entremos en desesperanza. La Unión Sindical Obrera es una organización con un acumulado histórico muy importante, con gran sapiencia. El legado que nos han dejado nuestros antecesores nos va a permitir llevar el barco del abuso a la otra orilla. Nosotros creemos firmemente que debemos defender a ultranza los derechos de los trabajadores plasmados en las convenciones colectivas de trabajo, defender los puestos de trabajo, defender nuestra organización sindical y, por supuesto, defender a Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tiene el pueblo colombiano en este momento. Martín, agradecemos tu presencia en el Semanario Obrero y por ampliarnos esta información de lo que viene haciendo el abuso nacional frente al tema del PMRB. A ti, Ángela, y un saludo fraternal a todos nuestros afiliados en el país. Bueno, y antes de continuar con más, queremos darles a conocer a ustedes que para el próximo 10 de marzo se estará llevando a cabo una asamblea por parte de la subdirectiva Barranca Bermeja. Convocar a la Asamblea General de Afiliados al Abuso Barranca Bermeja es el objetivo de este 10 de marzo con el fin de ir dando a conocer temas estratégicos. La dinámica que ha propiciado la Junta Subdirectiva Barranca Bermeja, precisamente buscando la articulación entre trabajadores y la subdirectiva, es buscar la manera de cómo poder conocer lo que hoy a nivel Ecopetrol se vive, la situación que en Colombia hoy Ecopetrol está padeciendo, las caídas del petróleo, la crisis que se está pasando a nivel mundial, lógicamente quieren culpar a que los trabajadores seamos los paganos. Son 20.000 trabajadores que hoy están a la calle. Por eso nos vimos en la necesidad que este 10 de marzo a las 5 de la tarde en el Club Infanta, gran asamblea de socios, todos los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera debemos de asistir a esta gran convocatoria, a esta gran reunión. Varios son los temas de la Asamblea, uno de ellos el contexto de la problemática que hoy se vive a nivel nacional con Ecopetrol y la crisis petrolera, por ello la invitación a esta Asamblea de Socios. Reiteramos desde parte de la Junta Subdirectiva Barranca, en cabeza del compañero Edinson Cardosa como presidente, la invitación a todos y a todas a esta Asamblea en marzo 10 a las 5 de la tarde en el Club Infantas. Y frente al tema del PMRB, algunos dirigentes convocaron a algunos miembros de la Alcaldía Municipal y diferentes asociaciones para darles a conocer la situación que se viene presentando frente a este tema y las alternativas que se tienen para la misma. Sensibilizar a Barranca Bermeja de la crisis económica por la que en estos momentos atraviesa la ciudad es una de las razones por las cuales la Unión Sindical Obrera Uso, en compañía de los gremios, diferentes entidades y empresarios, quienes se suman con la construcción de una hoja de ruta para que se dé el proyecto del PMRB. Básicamente lo que se quiere es sensibilizar a Barranca Bermeja del problema social que se nos vino encima, que es la no modernización de la refinería. De hecho, la refinería es uno de los ejes económicos que mueve mucho a Barranca Bermeja. Todos los sectores nos hemos visto afectados porque el proyecto en este momento no va. Pero obviamente nosotros, como gremios y como fuerzas vivas de Barranca Bermeja, queremos que este proyecto continúe su marcha y que el presidente nos cumpla, que nos cumpla definitivamente. Nosotros en este momento estamos convocando a todas las fuerzas vivas de Barranca para que nos unamos y hagamos fuerza para que el proyecto definitivamente sí se lleve a cabo en Barranca Bermeja. Definitivamente la economía está por el piso en Barranca. Desafortunadamente, muchos de los sectores, así no sean petroleros, se están viendo afectados. En el caso nuestro, en el caso de los hoteles, la ocupación está bajísima. No, respecto al año pasado, en el mes de febrero, estábamos en un 48% de ocupación. Este año estamos sobre el 29%. Entonces, preocupante la situación, no solamente de la parte hotelera, sino de todos los gremios y de toda la parte económica de Barranca. La participación ha sido activa y por ello es importante seguir realizando esos encuentros. Nosotros como organización sindical, en la preocupación que tenemos por la no realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, venimos haciendo encuentros y uniendo esfuerzos para buscar presionar al gobierno nacional y a Copetrol para que se realice el proyecto de modernización. En eso hemos tenido muy buena aceptación de los empresarios, hay que también decirlo, del alcalde, el doctor Darío Echeverry, de diferentes sectores sociales que se suman, obviamente por la necesidad que está pasando la ciudad ante esta iniciativa. Venimos haciendo unas reuniones para construir una hoja de ruta que nos lleve al propósito y al objetivo que es que se dé el proyecto de modernización de refinería. Venimos de una asamblea descentralizada, departamental, donde tuvimos la participación política de diferentes sectores y hoy seguimos trabajando en ese punto. Entonces, es muy importante la participación de los empresarios y hacemos el llamado a toda Barranca Bermeja que se sume hoy a esta iniciativa. Estamos proponiendo hacer una marcha hasta Bogotá por todos los municipios de Santander, donde hagamos un diálogo con la ciudad y con los entes políticos de esos territorios para buscar y seguir sumando apoyos a este propósito. Estamos construyendo esas iniciativas, seguiremos reuniéndonos, seguiremos convocándolos y estaremos convocando también a toda Barranca Bermeja para que nos encontremos y les expliquemos que este problema no solamente afecta a los trabajadores de la industria del petróleo, sino afecta a toda la ciudad en general. Porque unidos por Ecopetrol, la ciudad y el país tendrá mejores oportunidades. Y nuevamente varios dirigentes del abuso nacional vienen recibiendo amenazas vía telefónica y mensajes de texto, quienes realmente se encuentran preocupados por esta situación. A través de mensajes de texto, nuevamente dirigentes del abuso nacional reciben amenazas. En esta oportunidad, Ariel Corzo recibió mensajes de textos amenazantes para él y su familia. En las últimas horas, desafortunadamente, los enemigos de la organización sindical nuevamente colocan en riesgo la vida de nosotros los dirigentes sindicales. Concretamente, el compañero John Rodríguez del abuso nacional, el compañero Alexander Castro del abuso centro, y a mi persona nos han enviado mensajes de texto al celular del mismo número, del mismo móvil, declarándonos objetivos militares y dándonos tiempos perentorios para abandonar Barranca Bermeja. Según el comunicado, de no hacerse efectivo ese abandono de la zona, pues atentarían también con nuestras familias. Una situación que, obviamente, en lo personal nos inquieta mucho, pero también nos obliga a salir a los medios de comunicación a denunciar, pero exigirle de paso a Ecopetrol y a las empresas contratistas que adelantan las actividades petroleras en esta zona del país en respeto por el derecho a la vida, el derecho a ejercer la actividad sindical, que es lo que hacemos nosotros todos los días en estos campos y en las refinerías. Los enemigos naturales nuestros son los enemigos de quienes defendemos los derechos de los trabajadores. En conocimiento de las autoridades, se ha interpuesto ante la Fiscalía las denuncias respectivas, donde se continuará con el ejercicio de la labor sindical. Nosotros tenemos una responsabilidad que nos han entregado los trabajadores, indudablemente como seres humanos, pues también tenemos miedos y temores, pero seguiremos ejerciendo la actividad sindical, obviamente, exigiendo a Ecopetrol las garantías para nosotros y nuestras familias, principalmente, que se nos garantice ese derecho. Hoy no se puede estar hablando en Colombia de procesos de paz mientras se sigue atentando contra el derecho a la vida de la actividad sindical en nuestro país. Defender a los trabajadores sin importar las amenazas es la consigna de los dirigentes del abuso quienes trabajan por velar los derechos de los afiliados. Y continúan los despidos masivos por parte de las diferentes empresas contratistas, especialmente a los trabajadores que se encuentran afiliados a la Unión Sindical Obrera Abuso. Una grave preocupación tienen los trabajadores afiliados al Sindicato del Abuso Nacional, donde se hace una denuncia por parte de un dirigente de la subdirectiva, quien asegura que una empresa contratista no renova los contratos por ser afiliados al sindicato. Esta no renovación de contratos se está dando en la empresa Ecodísel, que es una empresa que está al interior de la refinería, con algunas condiciones que le permiten como abusar en cierto sentido de su condición de patrón, pero que gracias a la insistencia de este sindicato desde hace varios años, por varios compañeros, inclusive como Edwin Palma, que ha estado muy insistente ahí, hemos podido lograr conseguir una convención colectiva. En esa convención se lograron algunos derechos para los trabajadores, pero lo que hemos visto después de ello es que la empresa también se ha determinado como un objetivo ir acabando la presencia de trabajadores afiliados. No hemos podido crecer en afiliados porque el temor a ser afiliado al sindicato en esta empresa es muy fuerte para aquellos que llegan nuevos, pero además de eso porque los que vienen siendo con contrato a término fijo, terminan su contrato y no los están renovando, los están reemplazando por personas diferentes y consideramos que esto hace parte de una persecución sindical al derecho de asociación, incluso de negociación colectiva. Unir esfuerzos es lo que pretende el abuso para apoyar y respaldar a los trabajadores, pues es indispensable la afiliación. Y en otro campo informativo queremos darles a conocer a ustedes los televidentes que la Subdirectiva Barranca Bermeja continúa su visita a los diferentes puestos de trabajo para escuchar las inquietudes de los trabajadores. Continúan las visitas a los puestos de trabajo por parte de la Subdirectiva de Barranca Bermeja, quienes aunando esfuerzos pretenden conocer de primera mano la situación de los trabajadores. Muy bien, hemos estado todos los dirigentes sindicales de la Subdirectiva de Barranca, hemos continuado unas visitas estratégicas para el organizativo y hemos conseguido buena acogida de parte de los trabajadores. En particular, esta semana que pasó se evidenció un riesgo de que varios trabajos de prefabricado alrededor de un proyecto de una línea de agua para retomar o reutilizar esa agua que se tira al río en la refinería. Esto implica una construcción de una línea en particular y estos trabajos se logró a través de la gestión del sindicato directamente con los jefes inmediatos para que tuvieran en cuenta la manobra directa de Ecopetrol. Hay que recalcar que dentro de esta mano directa hay varios compañeros que tienen limitaciones de salud y que gracias también a su sentido de pertenencia por Ecopetrol han logrado demostrar que siguen siendo productivos. Estas visitas permitirán que los trabajadores sepan que es importante para el abuso del bienestar de la clase obrera. Primero pues acatar la invitación del sindicato a llegar al escenario común donde estemos para escuchar un informe previo pero además de eso también para poder transmitirle a la dirigencia sindical la problemática particular o común que tengamos en este momento. Se aproximan decisiones muy fuertes por parte de la administración de Ecopetrol y necesitamos estar a tono para lo que se requiera hacer en contra de ello. Y a continuación les presentamos algunos hechos que han sido noticias en las últimas horas en la ciudad. Un plantón a las afueras de la electrificadora de Santander realizaron el gremio electricistas de la ciudad aseguran que no les están dando oportunidades a los barranqueños de laborar. Es el único camino que nos ha dejado la electrificadora de Santander EPM porque el destierro que nos tiene EPM tanto a nivel de ciudadanía como a nivel industrial y construcción nos obliga a esta protesta, a esta manifestación. EPM sabía de nuestra mano de obra calificada, fundamentada, de la experiencia laboral que tenemos nosotros en el área industrial y residencial. Y en el área industrial, en la subestación del Magdalena Medio desconoció nuestra mano de obra barranqueña habiéndose reunido con nosotros el señor Mauricio Montoya, gerente general de EPM, la señora Laura Rodríguez y la señora Lucero Pineda en Bucaramanga. Allá textualmente expusimos la experiencia laboral que tenemos nosotros los barranqueños y después de esta reunión ellos hicieron aquí la subestación del Magdalena Medio y no contrataron mano de obra barranqueña. Entonces no pueden decir que no estaban enterados, ellos estaban enterados. No, pues la protesta, no nos queda otro camino, no nos han dado más caminos sino la protesta y enterar a toda la ciudadanía barranqueña porque también aquí a nivel de ciudadanía estas cuadrillas que vienen interviniendo nuestros contadores, nuestros sellos, nuestras acometidas, todos sabemos que hay gente de afuera. ¿Cómo se consigue la carta de territorialidad? No sabemos, pero la realidad es que los electricistas barranqueños no conocemos a esta gente como barranqueños y eso es así de fácil. Entonces necesitamos que EPM le dé trabajo a la mano de obra barranqueña. Para la UCE es importante realizar el acompañamiento y defender al trabajador. Estamos haciendo un plantón hoy aquí junto con el foro social y con todas las agremiaciones de Barranca Armeja legalmente constituidas, haciéndole un reclamo a la electrificadora de Santander para que respondan el por qué no han tenido los compañeros electricistas, técnicos electricistas de Barranca Armeja la oportunidad de elaborar aquí en los proyectos que hoy ejecuta esta entidad de la ESA. Aún hay esfuerzos de lo que pretende el Abuso Nacional para que las empresas tengan en cuenta la mano de obra local. Los compañeros han venido desde hace mucho tiempo, inclusive en la estación que hicieron vía Ayondó, la que está construida ya, en esta estación tuvieron pues pidiendo participación de la mano de obra de Barranca Armeja en la parte eléctrica porque el fuerte era la parte eléctrica en esa subestación y no hubo respuesta en ese momento de EPM que era la encargada de este proyecto. Hoy aquí en Barranca Armeja también con la ESA se han hecho acercamientos, no le han tenido en cuenta la mano de obra barranqueña y la gente ya con la situación económica que hay en la ciudad pues la gente ya prácticamente ya no aguanta más. Y con esta completa información hemos llegado a la parte final del Semanario Obrero. Recordarles visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org y nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información aquí en el Semanario Obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Gracias! ¡No!